Llega Lucas Suárez, el cordobés de Río Cuarto. Cuatro de Kirchner pisando el área, también Shifo. Primer paro y va Shifo. Atención, pelota arriba, aquí está Shifo. Gol. Gol. Alza la mano por el área, Salcedo. Pelota para Sarim. Allá va Sarim, el centro. Está Salcedo, a ver no ir, a ver no ir. Ganá no ir, gol. Gol. Tiro. Ahí está Servio. Gol. Qué bien que la hizo Bartolo. Aquí está el tercero. Centro, 10 de Acenjo. Centro, 10 de Acenjo. Le quedó atrás y viene, viene. Shifo, Shifo, Shifo. Al millón Pucco, remata la bola. Regina. Gol. González, lo dejaron solo. González, González, González. Mete al centro, Alberteng. Gol. Gol. Gana González, quiere revancha. Alberteng, va Alberteng. También este cuero vino para sus fieles. Ahí va Joaquín. Arriba Cebedo, no podía, le va a quedar atrás. Atención, ahí está el pelotazo. Gol. 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 El segundo tiempo, lo buscan a montón de la pelota larga. Arriba, el cabezazo. El toque de Angileri. El centro de Albacete. Dudó Sosa. Ahí está Suki. Ahí Jovi. Gol. Gol. Debería ser, atención, la tira Jovi. Ahí la tira Jovi. Gol. 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 La que va corriendo la... Atención, la perdió Libanes. Está el descuento de Prato. Está el descuento de Prato. Lo tiene Prato. Lo tiene Prato. Prato. Gol. Sin embargo, prefiere jugar con Romero. Romero lo tiene a Silva. Del otro lado Penite. El toque venía para González, otra vez para Romero. Buena devolución. El centro para Silva. Silva, Silva, Silva. Silva de cabeza. Busca Benite. Ahí le queda Romero, gol Goool Tiene que ser gol La tiene Melano, dásela a González Dásela a González, dásela a González Ahí está González recibiendo la pelota Al toque de González, le va a pegar al arco a Salo Silva Salo, 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 Salo Goool, 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 goool Goool Atención Gonzalo, Raján le ubicó a Julio A Zazafurcho, un rechazo, le va a hacer Raján Gol, goool Tiene talento, Bertoglio Sánchez, pelota para Bertoglio La domina Bertoglio, la pone por encima de Redia Sigue Bertoglio, gol, gol Redia se amante, ganó Arsura Se la llevó la oveja La abilita, rincón, solo rincón Sensación de gol, llega, llega, llegó, gol Gol Aguilera, que se incorporó en Independiente A lo largo de este campeonato Va presionando Caleri, 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 Caleri Cantalo, 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 Cantalo Gol Le pegaba esa pelota, el jugador Beló, quería Montenegro, lo sacaba Chiqui Pérez Quedó para Pizano, 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 Pizano Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, Cantalo, Cantalo Gol Carrizo, va a ir Carrizo, va a ir Carrizo Ganó Carrizo, señoras y señores, gol de Caleri Gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri Gol de Caleri Carrizo Carrizo, Chigliotti Gol 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 Gol, cierre providencial de Pesela Otro centro Venía, oh Un rebote, Milito Tapó Baro Vero Gol Gol Ejos del arco que defiende Esteban Andrada Atención que viene Nivel para el primero Caracal con el arquero Logrito, 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 Logrito Gol Gol Con todo, quitó Frede, le cayó para Alemán y guarda que le pega Alemán Gol 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 Pelota para Mauricio Tevez Pelota para Mauricio Tevez Lucha contra Damián Pérez, gana la cuerda Tevez Mete el centro, el bloque, gol Maxi Gol La corre Celaya Atención que esto vale, el rebate de Sarurita Gol Gol El centro de Ramiro que viene para el cabezazo Gol Aguirre Gol Allá va Aguirre Aguirre Gol 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 Gol